México, los candidatos independientes, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco y Armando Ríos Piter lograron recabar en firmas el 1% del total de la lista nominal de más de 17 entidades federativas, en un lapso de 127 días, como cumplimiento a los estatutos que el Instituto Nacional Electoral solicitó para quienes buscan contender por la presidencia de la República. Sin embargo, especialistas consultados por el debate señalaron que estos no han dado el ancho, y, se han puesto solamente el disfraz de independientes al venir de partidos oficialistas pensar que Margarita es independiente y No un rechazo oficial es insultinando un aceptable, insultante e inaceptable, frase de Ricardo Anaya, para los consultores políticos, sostuvo Jerry Jauregui, consultor político revelación del año por la Academia de Washington D.C. Napolitan Victory Award en entrevista con el debate, imagen especial, el debate integral y a consultores lanzó el reporte, el camino hacia las candidaturas independientes, en el cual estima que Margarita Zavala reportó 1.578.800 firmas, de las cuales el INE solo en datos preliminares ha validado 1.067.200 firmas. En el caso de Jaime Rodríguez Calderón, se reportaron 2.034.500 firmas, de las que el INE ha validado 1.210.000, mientras que Armando Ríos Piter reportó 1.765.800 firmas, y el INE le ha validado en datos preliminares 1.159.500. Todas las anteriores en un periodo de análisis de integral y a del 31 de octubre del 2017 al 26 de febrero del 2018, quien lleva la delantera en un avance preliminar del criterio de dispersión de firmas en entidades es Margarita Zavala, con 26, seguida por el Bronco, con 25, y Armando Ríos Piter, con 22 entidades. Ximena Mata, consultora de Integralia, señaló que para ellos son mejor llamados candidatos sin el respaldo de un partido político, al venir de las estructuras oficiales. Comentó que será hasta el 28 de marzo cuando el INE les diga de manera individual si mantienen irregularidades, es hasta ese momento en el que vamos a saber quién de los tres va a estar en la boleta, sostuvo. En el caso de los independientes que no alcanzaron a recolectar sus firmas, Marichuy, aspirante indígena, y Pedro Ferriz de Con, Aureola del Sol Castillo, experta en marketing político, dijo que no es algo que dependa de la popularidad, sino del posicionamiento en el que trabajaron algunos otros candidatos. El requisito del número de firmas que debían reunir los independientes dijo que generó tantas aristas negativas en todo el proceso y quedaron dudas de la legitimación de los métodos empleados por algunos de los aspirantes para obtenerlas. Quienes las consiguieron tienen un trabajo de posicionamiento logrado desde hace muchos años. El solo hecho de que Margarita Zavala haya sido primera dama de México le da mucha ventaja en cuanto a conocimiento sobre sus demás contendientes, además de haber realizado un trabajo previo en busca de la candidatura del que fuera su partido durante mucho tiempo, Pan, manifestó. A su vez, dijo que el bronco goza de un mayor conocimiento al haber sido el primer gobernador que obtuvo el triunfo por la vía independiente. Además, en ambos ejemplos contaron con apoyo de una mayor estructura que el resto. Imagen especial, el debate Ximena Mata y Aureola del Sol Castillo coincidieron en que los independientes no son un riesgo para los oficiales, puesto que ni sumando las intenciones del voto de los tres logran alcanzar el 10%, pero el papel que van a jugar es dividir la oposición, y ahí es donde podrán restarle apoyo a los oficialistas, sostuvo Mata. Sinaloa mantiene solo un aspirante independiente a senador, Manuel Cló, a quien Integralia lo ubica dentro del cumplimiento de registro y requisitos del INE. En los aspirantes a diputación en Sinaloa, Paul Alfonso López de Santa Ana Baeza, del Distrito 2, y Jesús Humberto Alfaro Bedoya, del Distrito 5, cuentan también con validación del INE. Alcance en redes para ninguno de los candidatos independientes Sinaloa representó su mayor entidad con dispersión de firmas. Fueron el Estado de México para Margarita Zabala, Nuevo León para Jaime Rodríguez y Guerrero para Ríos Piter, con un tope de 33 millones de pesos para su campaña independiente, ha sido el Bronco quien más ha invertido recursos de acuerdo con el INE e Integralia. Con corte al 28 de febrero del 2018, reportó un gasto diario de casi 160.000 pesos, de un reporte total de gasto de más de 19 millones de pesos. Le sucede Margarita Zabala, quien reportó un gasto diario de cerca de 115.000 pesos, con un gasto total de 13.864.592 pesos. Armando Ríos Piter es quien menos recursos ha gastado, de acuerdo con el reporte que estima un gasto diario de más de 43.000 pesos, de un gasto total reportado de 5 millones de pesos. Durante el periodo de recolección de firmas, Margarita incrementó 171.003 su número de seguidores en Twitter, pasando a 1.323.712 seguidores. En Facebook también registró un incremento de 35.622 me gusta, pasando a 584.317 likes. Imagen especial, el debate Jerry Jauregui, consultor político, señaló que hoy la esposa de Felipe Calderón le apuesta a una campaña joven, fresca y llena de la ilusión de que un país machista tenga a la primera señora presidenta de México, un tanto parecido al caso fallido de Hillary Clinton en Estados Unidos. Aunque fue Margarita quien más creció de los tres aspirantes independientes con mayor afluencia en sus redes sociales, es Jaime Rodríguez quien cuenta en Twitter con 3.553.787 seguidores tras incrementar 41.826 seguidores. En Facebook alcanzó 2.506.266 me gusta gracias a sus 147.507 nuevos likes. Armando Ríos Piter alcanzó 1.093.093 seguidores en Twitter tras incrementar más de 5.000 nuevos seguidores. En Facebook el incremento fue menor al registrar más de 4.000 nuevos me gusta, alcanzado alrededor de 336.000 likes. El único que ha logrado una buena campaña política independiente es el consultor Memo Rentería con la campaña de Jaime Rodríguez, el bronco. Desafortunadamente fue sólo eso una campaña, sostuvo el experto en comunicación Jerry Jauregui. En esta nota, elecciones 2018 Margarita Zavala Armando Ríos Piter Jaime Rodríguez rumbo a 2018 candidatos independientes.